Muy buen día a todos chavales, soy Cholito y bienvenidos a un nuevo vídeo Y nada gente, hoy estamos en Clash Royale desde hace muchísimo tiempo Pero aquí estamos ya, he de decir que juego de vez en cuando Y he modificado mi mazo quitando el caballero por los bárbaros Y he de decir que funciona a ratos pero no va tan mal como pensaría Yo lo que suelo hacer es básicamente cuando ponen una carta potenciada es cambiarla por una carta del mazo Que siempre me va bien, que es este Y pues nada, os voy a enseñar antes de nada unas partidas que me salieron con este mazo bastante entretenidas Y curiosas a la vez Y aquí está, Activity Log Bueno, esta me robaron, es lo que tiene que ser del Athletic Pero ahí está, os lo voy a enseñar también Ya os digo, creo que era un cinclado rápido de monta desde el 2.6 Y bueno, pues a ver, os lo pongo yo que sé en por 3, en por 4 Ahí ves que se lo defendí gastando más elixir o 8 de elixir Luego siempre entendí que tenía que tener rotación en la torre de Tesla Y casi lo consigo, eh gente La bola de fuego nos hacía bastante counter Y el tronco más, la verdad es que lo tenía muy difícil pero no lo jugué bien Ahora lo estaréis viendo Y bueno, ahí está El monta y pega bastante Eso lo pude más o menos defender Aquí no intenté hacer el lío pero bueno, conseguí algunos golpecillos Iba perdiendo, ya lo digo Al principio lo empecé liando pero luego defendí muy muy bien A partir del último minuto De hecho fui luego a descuento y también bastante bien Aquí está un ataque que hicimos bastante Pupa Luego aquí el me ha acabado ya para defender todo Ahí está, bien, todo perfecto Aquí, fue en este ataque donde No, este no era No sé qué ataque era el que más daño hice Pero bueno, en el que hice bastante daño Creo que fue en este Creo que fue en este Sí, fue en este Fue en este que aún hice un poquillo de daño ahí Y bueno Ahí está, es que ya os digo Más o menos podía defender El tronco me hacía muchísimo contra la bola de fuego también Ah, fue este ataque, sí, fue este ataque en el que hice daño Es que no lo sabían Ni lo sabían gente, ya lo digo Fue una partida bastante emocionante la verdad La jugué en clase Y aquí fue Tiraba la bola de fuego y ganaba yo Pero ahí está por lo que me robaron Se quedó que ahí está, 78 de vida Ya lo digo, ese fue el robo Pues nada, a ver si ya estos 3-0 Es que este fue que se rindió el rival Porque la verdad es que Le jugué muy bien Le jugué muy muy bien Empecé primero defendiendo eso Bueno, atacando con eso y defendiendo El monta me lo coló bastante bien Luego le hice aquí el lío de una manera increíble Y ya perdió muchísima vida Porque llegaron los bárbaros Es que los bárbaros, gente Si llegan a torre te la pulen Te la pulen los bárbaros Vale, es cuando se rindió Y ya le hice las 3 coronas No hay mucho más que ver aquí Vale Yes Vale Y la siguiente es este 3-0 también Que bueno, la verdad es que Esto no se rindió Pero no jugaba muy muy bien La verdad Las cosas como son Ahí está Es que de hecho Creo que ni me tocó la torre Ahí está No, ni me la tocó No llego a tocarla Y creo que fue cuando se rindió Ya directamente Ahí está Yo que todo eso defendía aquí Fue aquí donde ya creo que se rindió Ah, pues aún no Pues no sé cuándo fue Es que Para defenderlos Me acaballero los bárbaros alrededor Aquí, aquí Aquí sí que fue cuando se rindió Ya lo veis Ahí está Y nada Pues ahí está Conseguimos las 3 coronitas Ya os digo El mazo más o menos va Vamos a probar ahora A ver qué tal que conseguimos Y bueno Ya que estoy grabando vídeo Voy a gastar una llave Y vamos a abrir esto A ver si nos toca algo interesante Para no tener tantas llaves No creo que toque legendaria Ah, pues sí Eso sí que es raro, eh A ver, por favor Que sea un comodín Oh, me da caballero Me vale Está no me infernal Al palo Bueno, al palo no Ni rozo el palo Vamos Pues venga Vamos a dar la batalla No sé cuánto llevamos de vídeo Pero jugaré solo una No quiero hacer los vídeos muy largos Porque solo quiero enseñaros el mazo y tal Sabéis, yo Clash Royale Es un juego que juego súper casual De hecho ahora también Me volví a meter un poco En Clash of Clans Os traeré algún otro vídeo Si puedo Esto lo voy a dejar por aquí Porque si no igual No le toco sin querer O bueno, por aquí Por ahí mi mamá Vale, aquí le he liado Por andar mirando eso Pero nada Se defiende todo con eso Bueno, le hice daño Que le tiré un barril Es que no sé lo que tiré, gente Ni me enteré Vale, esto lo vamos a defender Porque si no Ganamos mucho el exil ahora, eh Vale Vamos a tirar por aquí la Tesla Algo tiene que tirar Vale Ahora le tiramos esto por aquí Tiramos también una Fireball Fireball Esto me pasa de mis ataques, eh Literalmente pasa de mis ataques Vale, a ver Esto creo que lo defiende bien Con la Tesla, ¿no? Sí Vale Fuuu Fuuu la lanzafuegos Como nos hace un poquillo Pero bueno, este hombre no No sé qué hace, la verdad Lo tiró ya Fireball Dispara Ay, qué pena quedar al mago Qué penísima Pero madre mía lo que se viene por ahí, eh Vale, sí Creo que una torre nos la tira, eh Una torre Bueno, además con eso Pero en teoría no toca Vale, bien No sé, no sé, gente Creo que ganamos Pero... No sé, eh No sé por qué una torre nos la tire Mínimo Vale Por favor Vale, esto ahora sí Aquí así está Pim, pim Buf Buf Buf, los bárbaros, gente Es que además los tengo Ya los tenía buen nivel Los subí a más nivel Y como veis Los tenía al 12 Al 12 O al O al 11, no sé Los subí No sé a qué nivel los subí Pues ahora los tengo Es que no sé cuántos niveles Te sube la potencia Creo que solo un nivel Te sube la potenciación Pero bueno Pues ahí está, gente Match over Bueno, la verdad es que el tipo No era muy bueno El mazo Nos hacía un poco de counter Pero tampoco mucho Y pues ahí está Conseguimos la victoria Que es siempre lo importante Pues la verdad es que ya os digo Los bárbaros Es una carta que no uso Pero que me gusta mucho Y me alegré bastante De que la potenciaran Pues es que potenciaran el monta La verdad es que Clash Royale se lució Porque es una de las cartas Más usadas Y eso, vamos Era horrible Esos primeros días De la temporada Yo ya os digo Intenté jugar Pero nada Lo dejé Lo dejé Porque es que no daba Ya os digo Y pues nada Aquí tenéis mi clan Por si os queréis unir Es bastante activo La verdad La gente juega Y pues nada Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós